Bueno si mi gente, la crema, esto es un problema de coyuntura lo que tengo señores, me duele la coyuntura Me pasa la noche, mal, que no me levanto, pero bueno, yo quise sacarle un tema a ese problemita que tengo yo Que me tiene mal, esto de los huesos Tenía alta noche la temperatura, abrí los ojos y me dolía la cintura Es que yo tengo ese dolorcito que me da cada ratico y de momento no se cura ¿Acaso pienso que será alguna fisura? Ese problema lo he heredado de la pura Estoy a base de sopita y de verdura, a ver si se le quita ese dolor de coyuntura Ese dolor me dio por la misma tortura, y ahora me duele la coyuntura Por comerme la guayaba verde y no madura, y ahora me duele la coyuntura Hasta para subir la guayaba a mí me duele la cintura, y ahora me duele la coyuntura Y ahora me duele la coyuntura Esto que yo tengo se me tiene que quitar Me voy pa' el brujo a ver si me puedo limpiar Voy a pedirle a todos los autos en el altar que me libre de lo malo que a mí me puedan tirar Esto que yo tengo es coyuntura Dice el doctor que me voy a mejorar Este problema se me tiene que quitarlo si lo viro de nuevo directo pa'l hospital Este problema hay por la misma tortura, y ahora me duele la coyuntura Por comerme la guayaba verde y no madura, y ahora me duele la coyuntura Hasta para subir la guayaba a mí me duele la cintura, y ahora me duele la coyuntura Mira que ya no hay petróleo y el taxi vale un bulto de fula, y ahora me duele la coyuntura Ese dolor me dio por la misma tortura, y ahora me duele la coyuntura Este problemita señores de la cintura, coyuntura, ay coyuntura, ay y me sube la temperatura Coyuntura, ay coyuntura, este problemita señores de la cintura, ay coyuntura, ay coyuntura Y ahora a mí me duele la cintura Pues señores, yo no sé lo que me pasó pero de momento me acorté, parece que me tiraron un colpazo Y de momento no me voy a parar, y es un problema con un yuptural lo que yo tengo en la cintura señores Es un problema de los huesos, tengo que ir al médico, si a cara tengo que despojarme coño Tengo que pasarme un búfalo de dos cabezas, para ver si la jugada se me arregla coño Pero yo sigo para adelante con mi coyuntura, el baile de la coyuntura, mira Y ahora les voy a enseñar el baile de la coyuntura 1, 2, 3, ah, ah, y ahora tengo el baile de coyuntura Y ahora tiro el baile de coyuntura, dice ah, adoro el baile de la coyuntura Porque el problema que tengo es de la cintura, ah, y ahora tiro el baile de coyuntura Ay, y ahora doy el baile de coyuntura, ay, y ahora doy el baile de coyuntura Ahí van las señores Achele ustedes bendiciones, se les quiere